Porque realmente cuando alguien decide tener una intimidad genuina con Dios, las cosas espirituales se aceleran, se aproximan. Y eso fue lo que pasó en mi vida. O sea, la misma presencia repela a las personas que no están en la condición para ir al monte. Por eso que tuve personas que van al monte que no están en la condición correcta, no están alineados y en vez de acercarse a Dios es que se alejan. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y como que de repente me fui así. La mente como que se me fue totalmente la noción del tiempo. Dije, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Me siento extraña. Y duré un rato sentada en una esquina porque realmente me sentía rara y no quería que la gente me viera en esa situación. Yo estaba peleando en ese momento con un espíritu de locura y no lo sabía. ¡Wow, wow! Por eso hay otro tipo de personas, Miguelina, que van al monte santo, pero no pueden conectarse, no pueden percibir nada, no pueden obtener nada. En pocas palabras, entre comillas, fueron de balde. Dios te bendiga de manera especial. Para nosotros es un sumo gozo y un privilegio de que estés ahí, sintonizando ese tu programa Joven de Cristo, el cual es llevado a cabo con la finalidad de educar tu vida espiritual aún más. Te pedimos que si no te has suscrito, te puedas suscribir. Hoy vamos a hablar de un tema súper poderoso, un tema muy especial, el cual vamos a traer a ti. Y creemos y entendemos de que va a ser de suma edificación para tu vida espiritual. Vamos a hablar de los misterios en el monte. Amén, amén. Dios bendiga a ese público fiel y bello que siempre está en sintonía por este espacio, Joven de Cristo. Así como dijo mi hermana Miguelina, hoy hemos de traer un contenido de bendición y de edificación. Yo sé que va a bendecir a todo ese público fiel y bello que siempre sintoniza esta plataforma, Miguelina. Hoy es un tema bastante especial, como cada uno de los temas que estamos trayendo. Un tema que yo sé que va a bendecir, que va a edificar. Por lo tanto, le vamos a pedir a usted que saque un tiempo de su vida, saque un espacio en esta hora para prestar atención a lo que aquí se va a hablar, porque van a ser cosas que verdaderamente yo sé que van a impactar y van a bendecir su vida de una manera sobrenatural. Lo que vamos a estar hablando hoy, Miguelina, son secretos y misterios que tal vez muchas personas desconocen. Así es. Y a la hora de conocerlo y ponerlo en práctica, yo sé que le hagan de ser de bendición. Él habla de su hermano Anderson Bautista. Yo creo que Miguelina presente el tema en el día de hoy. Amén. Vamos a hablar de los misterios en el monte. Wow, wow. Los misterios que se esconden en el monte. Así es. Mira, muchas personas hablan del monte y muchas personas hablan acerca de sus experiencias y vivencias. Y realmente cada quien ha tenido una vivencia, una experiencia diferente. Así es. Pero hoy también vamos a hablar, Miguelina, aparte de esas vivencias, esos secretos y por qué las personas van al monte y qué se percibe allí, si hay algo diferente, por qué. Yo quiero que desglosemos este tema a profundidad con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso te quiero invitar, Miguelina, que haga una oración antes de iniciar para que Dios sea tomando el dominio y el control. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamando delante de tu presencia, Señor. Mira, que te pedimos que seas tú quien nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para desglosar tu palabra. Que en todo momento, Señor, esas palabras que hablemos sean para edificar tu pueblo de manera especial, Señor. Padre, que tu pueblo sea levantado, Señor, a través de estas palabras que vamos a desglosar. Amén. Espíritu Santo, danos entendimiento, Señor, y comprensión de lo que vamos a decir, Dios mío, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, yo voy a leer una cita bíblica para darle introducción o énfasis a lo que voy a hablar. Y está en el libro de Éxodos, Éxodo 24, 12. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Bien, la palabra monte proviene del hebreo, perdón, ar, que quiere decir colina, montaña o monte. El monte tiene un significado espiritual porque es donde Dios complementa la vida ministerial del creyente. El monte tiene que ver con el crecimiento espiritual, cuando Dios quiere decirle algo a alguien profundamente, cuando Dios quiere exhibir un ministerio, primeramente lo manda el monte porque es un lugar de preparación, de capacitación. Entonces, en el monte los ministerios se profundizan de manera más poderosa. Ahora, la gente que entiende por monte, porque a mí me hicieron la pregunta, pero el monte es ir a cualquier lugar a un bosque. No, el monte es un lugar seleccionado, es un monte, obviamente, una montaña, pero es seleccionado por el Señor. Apartado. Apartado, exactamente, donde Dios manda a personas que unjan ese lugar para buscarle ahí con más secreto al Señor en ese lugar. Es un lugar específico que Dios designa exactamente para eso. No es cualquier monte, no es cualquier montaña. El monte es un lugar aparte que Dios tiene para que la gente se consagre a Él en ese lugar. Y por la Biblia podemos probar que Dios le dijo a Moisés, donde acabamos de leer, sube a mí al monte, que era el monte de Orén en ese entonces, el monte Sinaí. Bendito es el nombre del Señor. Dice que allí en el monte Sinaí estaba Dios. Estaba el Señor esperando a Moisés para hablar con Moisés. ¿Por qué Dios no elige cualquier monte? Dios eligió el Sinaí porque quería estar en ese lugar. Ahora bien, Dios hubiese podido elegir cualquier montaña, cualquier otro monte, pero Dios ungió y eligió el Sinaí para hablar con Moisés y darle las tablas de la ley, los diez mandamientos y todo eso que podemos ver en la palabra. Mira, hay algo que me llamó la atención de lo que tú decías y me gustaría también resaltarlo y darle continuidad a él mismo. Y es que ciertamente hablar del monte, de montaña, es hablar de lo que todo el mundo conoce, el bosque. Exactamente. Pero como ya tú decías, muchas veces las cosas del Señor no son igual que las cosas seculares. Por eso Dios mandaba consagrar los utensilios en el antiguo pacto que se iban a utilizar para las cosas sagradas, para las cosas santas. Sí. Eran ungidos con el aceite de la unción y eran cosas sagradas del tabernáculo. Asimismo, en estos tiempos, todavía Dios sigue consagrando lugares en específico para sus ungidos. O sea, hay lugares en específico que Dios consagró, que Dios ungió para que sus hijos vayan a buscar de su presencia. Ya que allí se puede percibir una atmósfera profética, una atmósfera sobrenatural, una atmósfera espiritual. Y cuando hablo de una atmósfera espiritual, mi hermana, no solamente estoy hablando de una atmósfera divina de parte de Dios, sino estoy hablando de una atmósfera espiritual en el ámbito completo, tanto como en el ámbito de las tinieblas, como en el ámbito divino celestial. Exactamente. O sea, es un lugar, es un lugar donde el acceso espiritual se ha provocado. Exactamente. Es un lugar donde se ha abierto el portal espiritual a través de personas ungidas que provocan que lo espiritual allí se vea natural. Así es. Por eso es normal cuando tú vas a un monte ungido. Tienes guerras. Tienes guerras. Peleas con demonios. Y no solamente eso, que tú ves personas profetizando como nada. Así es. O sea, para el que se le cuesta oír la voz de Dios, el que está allí trancado, permanece allí tanto tiempo, ya se conecta tanto con la atmósfera, que hay una atmósfera bonita. Obviamente, si el monte o el lugar está apartado, está consagrado, está caminando bajo los rudimientos y los alineamientos del cielo, como en nuestro país, que hay muchos montes. Contame continuidad a eso. Tú sabes que, con respecto a lo que tú decías, la Biblia especifica en una cita bíblica donde dice que mientras la compañía de profetas estaba profetizando, dice que Saúl, cuando la esencia cayó sobre él, tuvo que profetizar. Ahí fue el dicho de Saúl entre los profetas. Exactamente. Entonces, es precisamente lo que sucede en el monte. En el monte hay una esencia de Dios tan genuina. Cuando Dios es un lugar, cuando Dios lo aparta, un monte de eso que dio la parte para él, para consagrar a sus hijos. Entonces, hay una presencia de Dios tan genuina, que por eso que tú ves, como tú decías, mucha gente que pueden profetizar, pueden darte palabras, pueden hablar muy constantemente de las cosas de Dios, pueden tener diferentes tipos de experiencias. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba apartada en un monte, en el monte Sinai, y cuando yo estoy allá, en el monte, yo me voy para un lugar que le dicen la cañada de allá. Sí, un lugar donde se pelea. Exactamente. Cuando estoy ahí, que me meto por siete días de ayuno, yo estoy dentro de la carpa. Cuando estoy dentro de la carpa, yo de repente siento que viene algo en los aires, pero yo no podía ver qué era. Cuando entro como en un éstasis, porque hay un sueñito que Dios te da leve, que es para mostrarte cosas. Cuando entro en el éstasis, veo que detrás de mí, en la carpa, había una puerta, lo que no estaba en lo físico. Y cuando la puerta estaba ahí, que se abrió de repente, comenzaron a salir ángeles, y entrar y a salir ángeles. Pero lo que más me impresiona es que después que los ángeles comenzaron a salir, salió Jesús. Y yo decía, wow, un portal tan poderoso aquí en este monte. Entonces, los montes, cuando son consagrados por Dios, hay guerras. Porque obviamente, no solamente tú vas a ver las cosas positivas, también hay guerras, las cosas que te hacen guerra. Exactamente. Las batallas que tú tienes en tu casa, las vas a pelear ahí. Hay personas que se dedican a ir al monte porque tienen ciertas circunstancias, quieren crecer más espiritualmente, y todo eso lo hace Dios. Y el ministerio que crece en monte tiene un fundamento sobrenatural. El ministerio que es ejercido en el monte, que Dios se entregue en el monte, tiene una esencia. Tú dices, wow, esa sielva tiene algo, ese varón tiene algo, es cristiano, pero tiene una esencia, es predicador, ok, igual que yo, pero tiene algo más. Porque es como que se fundamenta más, yo no sé, hay algo muy profundo en el monte. Mira, tocando ese mismo punto que tú acababas de declarar, el hombre y la mujer que va al monte, o que tiene intimidad, y vamos a entrar en esa connotación, el término monte, para que usted que está ahí no se vaya a frustrar, tal vez diga, pero en mi país no hay monte, o yo no tengo un monte, vamos a entrar en esa profundidad ahora. Mira, cuando nosotros vamos al monte, aprendemos a morir, aprendemos a morir porque allí esperamos, allí pasamos largas horas con Dios, desconectado del mundo, desconectado de las cosas seculares, y eso hace que una gran parte de nuestra humanidad muera, y que lo espiritual se materialice, o se vuelva tangible, y crezca en nosotros. Y por eso es que el hombre que continuamente busca la presencia de Dios en el monte, o en su lugar de intimidad, es un hombre que ve lo sobrenatural, que es una mujer que también percibe lo sobrenatural, y cuando tú también te rodeas de otras personas que están en esa misma visión, también eso te es de bendición. Así es. Ahora, el término monte, para que usted que está ahí, que tal vez me está viendo, está diciendo, wow, no voy a crecer porque no tengo un monte, no voy a crecer porque en mi nación no hay un monte consagrado, o no sé dónde ir. Ciertamente, la palabra monte, cuando hablamos a través de la Biblia, tiene que ver con intimidad. Cuando Dios, como tú acabas de leer, cuando Dios llama al profeta Moisés, le dice, sube al lugar de intimidad, sube al lugar de encuentro, sube al monte Sinai, es cuando Dios entabla una conversación con Moisés, y allí a Moisés se les es revelado, no solamente los mandamientos, según dicen muchos estudiosos, y ese es esta bíblico, que allí fue que se les reveló el Pentateuco, parte del Pentateuco, el libro de Génesis. O sea, en esa intimidad, en esa plena intimidad, donde no hay interrupción, donde no hay un tercero, donde no hay un cuarto, donde no hay nadie que pueda interrumpirte, en esa intimidad con el Padre, con el Cielo, es allí cuando el Cielo comienza a revelarle los grandes secretos a este hombre, llamado Moisés. Así es. O sea, en pocas palabras, el monte es el lugar del encuentro con el amado. Exactamente. Es el lugar de consagración, es el lugar apartado a solas. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, ahora Cristo le manda, entra en tu aposento, y una vez cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en el secreto. Es lo mismo, estar en el monte, estar en el secreto, estar en un lugar donde no solamente es llanura, donde está lo normal, lo cotidiano, lo común, sino el lugar donde solamente están los que son íntimos con el Padre. Sí. La llanura representa el lugar donde todo el mundo habita, en pocas palabras, donde está todo el mundo, donde hay mucha multitud, en pocas palabras, donde todo el mundo va, todo el mundo está en la multitud, todo el mundo está en las cosas que se ven. Tuve a muchas personas en actividades, tuve a muchas personas, tal vez vamos a ponerlo así en congreso, tuve a muchas personas en los cultos de avivamiento, tuve a muchas personas en los cultos de gloria, pero tú no vas a ver a muchas personas en el lugar de intimidad, porque en el lugar secreto, ahí es que Dios conoce a los que son íntimos con Él, y los que son íntimos con Él conocen a Dios. Así es. Tú sabes que, enfatizando contigo, el monte puede ser en tu casa, es decir, tú tomas una habitación, vacías una habitación, o si tienes una habitación aparte. Amén. La puedes declarar, como el monte Sinai, el monte santo. Sí. Es que esto es algo también de fe, mi hermana. Esto es algo de yo creer, padre, este es el monte donde tú me vas a visitar, donde yo voy a tener un encuentro contigo, y tú vas a tener un encuentro conmigo. Amén. Amén. Sí. Entonces, es decir, tú unes una habitación, la consagras para Dios, y dices, mira, señor, este va a ser mi monte, así como tú dices. Y ahí, tú guardas todo lo que tengas que guardar para Dios ahí, y cada vez que te sientas, que tienes que acudir a Él, vas a ese lugar secreto. Porque el monte es una intimidad, como tú decías, un lugar donde están tú y Dios. Por eso Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte, sube a mí donde yo estoy, para que hablemos tú y yo. Entonces, según lo que estamos leyendo, ¿qué representa subir al monte? Subir al monte representa atreverse. Wow, wow. Atreverse a conocer a Dios y asumir la responsabilidad ante todo lo que me rodea. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, se dispone a subir al monte, está diciéndole, mire, señor, yo me entrego a ti totalmente, yo quiero que tú hagas, yo quiero una intimidad contigo, quiero algo más profundo, quiero que nuestra amistad se fundamente, quiero que nuestra relación sea más fuerte, quiero algo grande contigo, señor. Señor, por eso es que si tú te pones a analizar, cada vez que Jesús estaba con los discípulos, se apartaba al monte a orar, porque él no quería que la intimidad con el Padre se rompiera, él quería que la intimidad siguiera afloyendo. Wow. Por eso era que Jesús cada vez se apartaba y se apartaba e iba al monte, cada vez que se apartaba en el monte que él estaba orando. Aún hasta el final, oró en el monte y se van y entregándole todo. Mira, señor, desde el principio estoy contigo y quiero que al final nuestra relación siga, continúe siendo fortalecida entre nosotros. Entonces, lo que representa el monte exactamente es una intimidad genuina entre el hombre y Dios, una consagración, una unión, una fortaleza espiritual entre el hombre y Dios. Entonces, a veces tenemos miedo de subir al monte porque decimos, bueno, y hay personas que dicen realmente que el monte pone rebelde a las personas y no. O sea, yo siento que el monte es un lugar de preparación ministerial donde las personas pelean con de todo tipo de espíritu, porque ahí se mueve de todo. Pero es un lugar también donde Dios se caracteriza en tu vida. Por ejemplo, las veces que yo subí al monte yo peleé con muchísimas cosas y ahí fue que Dios me enseñó. O sea, me forjó de armas de guerra para yo poder combatir en contra de eso. Mira esa parte, qué bueno que tú la tocas, porque hay que tocar las partes que se ven bien y también la parte que tal vez que son un poquito difíciles de entender. Sí, así es. En esa parte que tú hablabas de que el monte físico, en el cual muchas veces nosotros visitamos o estamos por un tiempo, ese es un tema que muchas veces hay personas que lo han tocado y que hay personas que van al monte y tú lo ves que van de peor en peor. Su comportamiento cambia, su actitud cambia. Bueno, puede que Dios lo use, etcétera, pero van como en retroceso, hermana. Sí, como cada día más para atrás y tú dices, wow, pero este hombre supuestamente no estaba en el monte o esta mujer no estaba en el monte. Exactamente. ¿Por qué está diferente? ¿Por qué está peor? ¿Cómo que retrocedió? Y hay que un punto muy importante. Hay personas que se le ha enseñado o han aprendido con el tiempo de ir al monte a buscar el poder de Dios, a buscar la manifestación. Y hasta cierto punto está bien. Hasta cierto punto Dios quiere que siempre nosotros busquemos su manifestación. pero antes de buscar su manifestación que busquemos el cambio que produce la manifestación constantemente. Así es. Por eso hay personas que hoy tal vez tú ves sus actitudes, tú ves su caminar y no son personas que tal vez den un buen testimonio, pero son personas que puedan ser usados por Dios en un área de su vida. Así es. Porque fueron al monte a buscar y a pedir y la Biblia es clara con esto y la Biblia habla y dice que el que pida se le va a dar. O sea, el que busque va a encontrar. Así es. Pero esto no le asegura un cambio a su vida, no asegura una transformación. Por eso vemos personas que hoy están siendo usadas porque buscaron algo constantemente, ayunaron, le dijeron Dios, dámelo. Dios se lo entregó, pero todavía no han sido cambiados. Así es. Todavía no han sido restaurados. Más aquel que va al monte o va al lugar de intimidad, al lugar de encuentro con el padre, le dice padre, yo quiero una restauración, yo quiero un quebrantamiento, yo quiero que tú hagas algo en mí. Sale como bajo aquel hombre llamado Moisés, que su rostro le resplandecía. Él no tenía que decir que venía del monte, era que la luz de Cristo se reflejaba a través de él. Sobre su vida. Por eso muchas personas cuando ven un cambio en tu vida van a decir wow, ¿dónde era que tú estabas? Te veo reluciente, te veo diferente. No solamente fue que Dios te dotó de poder, sino que te transformó. Así es. Transfiguró su gloria en tu vida. Y es allí donde viene el cambio, donde muchas personas comienzan a ver la mano de Dios obrar, no solamente a través de otros, sino en ellos mismos. Dicen wow, ya no soy el que era. Así es. Ya no soy la persona impaciente, porque Dios te mata en el monte. Para luego en público, entonces él vivir en ti y traer sus milagros y sus proezas. Pero el monte, cuando tú vas con la intención correcta y adecuada, vas a traer beneficio y bendición. Pero cuando vas de la manera incorrecta, puede ser de maldición. Y es bueno que tú tocaste ese punto. Sí. Porque hay personas que estando en el monte, el monte no le ha sido de bendición, no porque el lugar es malo, sino por la condición de que fue al lugar. No fue con la condición ni la visión correcta. Así es. Tú sabes que con respecto a eso, cuando yo comencé a ir al monte, yo tenía tres días en el evangelio que hubiese llegado, y alguien me comentó acerca de eso. ¿Te atemorizaron? No. Sino que cuando me habló del monte, yo dije, ¿Monte, qué es eso? Porque no conocí el monte. Y me dice, es un lugar donde la gente se aparta, donde el Señor trata de tú a tú con la gente. Y yo dije, pero me gusta el asunto, yo quiero ir, quiero experimentar eso. Porque si es con Dios, quiero experimentar. Y pues cuando yo llego al lugar, yo me pongo a observar lo físico. Dije, ¿En serio? Aquí, ¿Dónde está en tu taller? ¿Dónde está todo esto aquí? No, no puede ser. Entonces, después, yo me voy a la casa. Cuando yo vuelvo y regreso, que ya como que tenía esa coinonía, esa cosa con el monte, quería volver, aunque lo físico no me dejaba, pero lo espiritual me llamaba a ir al monte. Cuando yo, pues, decido regresar al monte, el Señor me dejó por tres meses. La primera vez que fui al monte. ¿Tres meses ahí viviendo? Tres meses viviendo en el monte. ¿Internidad en el monte? Sin salir, tres meses. Y cuando estuve ahí, yo aprendí a pelear, con las cosas espirituales, a conocer, a conocer cosas que yo en mi vida no sabía que existían en el mundo espiritual. Comencé a entender a Dios, porque realmente, cuando alguien decide tener una intimidad genuina con Dios, las cosas espirituales se aceleran, se aproximan. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Entonces, comencé a ver el evangelio de otro punto de vista, porque realmente, el cristiano que nunca ha ido al monte, no es igual que el que ha ido. Porque hay una diferencia, es que hay una diferencia. Es cambio, la transformación. De verdad que sea un cambio. Entonces, la misma Miguelina que entró al principio al monte, cuando decía, ser cristiana, cuando regresa, después de los tres meses, la mayoría de gente que me conoce al principio, se quedaba impactado, porque era una transformación que hubiese hecho en tan poco tiempo. Porque yo me dediqué, yo dije, Señor, mira, yo realmente no quiero estar aquí, mi carne no quiere estar aquí, pero necesito un cambio en mi vida. Cuando tú le eres sincero a Dios, entonces, Dios actúa. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Yo le fui sincero, yo necesito un cambio, necesito una transformación. Y créeme, Anderson, que yo tenía ya siete años en el evangelio, cuando entré al, al, al camino del, bueno, cuando entré al monte, cuando comencé a ir, tenía siete años. Lo primero, bueno, la primera vez que fui, fue tres días de convertida. Pero después de, de, de ese, de ese tiempo, dure siete años, en la iglesia moderna, bueno, que muchos les dicen así, y yo sentía la presencia de Dios, o sea, sentía que me erizaba, pero no esa profundidad que Dios quería. Sí. Y bueno, sentía como un, una brisita ahí, de que la presencia, yo no conocía ni siquiera de hablar en lengua, yo no sabía de nada de eso. Estaba en la orilla. Exactamente, de nada de eso. Entonces, cuando yo comencé a profundizar, a Dios, que comienza a buscarlo en el monte, entonces, ahí viene Dios, como él quería que yo estuviera, porque a veces no estamos en la posición correcta. A veces Dios quiere trabajar contigo, pero tú no estás donde Dios quiere que tú estés. Amén. Alguien me comentaba, mira, no te muevas de ese lugar, porque a veces si el ángel te dejó en un lugar, y tú te mueves de donde él te dejó, puede ser que la bendición se vaya. Y es cierto, yo experimenté eso. Yo recuerdo que en una ocasión, yo estaba orando, y cuando estoy orando, y estaba distraída, o sea, estaba distraída, hablando con chicas, con las chicas que estaban ahí, estaba orando, y yo vi en una visión, de repente, que llegó Jesús, y yo vi que él miró para la derecha, y para la izquierda, y no me vio donde él me hubiese dejado, o sea, me vio distraída, y se fue, y no volvió, o sea, él fue a llevarme algo, pero por yo estar distraída, entonces lo que hace, lo que hizo fue que se fue en ese instante. Ahora bien, el monte, si nos vamos a la Biblia, el monte tiene muchos significados. Recuerda, yo voy a mencionar algunos montes, de los cuales habla la Biblia, porque todo aquí, tiene que basarse en la palabra. Sí, sí, claro. Voy a hablar del monte, por ejemplo, el primer monte, es el monte Calvario, según Mateo 27, 33 al 56, habla del monte Calvario, es el monte donde Jesús murió, todos conocemos esa historia, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a hablar también del monte Tabor, en Marcos 9, 2, que fue el monte donde se transfiguró Jesús, cuando se le apareció a Pedro. O sea, grandes acontecimientos se dieron en esos lugares. Exactamente, en el monte Nebo, según Deuteronomio 32, 49, cuando Moisés, por ejemplo, ese monte, cuando Moisés estaba, que Jehová le muestra a Canaán, mira, mira Canaán, pero tú no vas a poder. Aquí lo vas a mirar. Exactamente, ese es el monte Nebo. Entonces, vemos también, luego, el monte Sinaí, que ahí, acontecieron muchísimas cosas, en el monte Sinaí, cosas extraordinarias, todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, donde acabamos de leer, que Dios habla con Moisés, le dice, mira, subí a mí al monte, que yo hablaré contigo, dice que el monte comenzó, cuando la presencia de Dios cayó, humiaba el monte, humiaba, tembraba, y se escuchaba unos sonidos, que la gente se atemorizaba. Y no solamente eso, la gloria estaba tan espesa, en ese lugar, que dice la Biblia, que Dios le dice a Moisés, dile a ellos que no pasen los linderos, porque si pasan los linderos, van a perecer, van a morir. La gloria está tan espesa, que ellos no pueden entrar. Ahí me conecta con lo que hablaban ahorita, o sea, la misma presencia, repela a las personas, que no están en la condición, para ir al monte. Por eso que tuve personas, que van al monte, que no están en la condición, incorrecta, no están alineados, y en vez de acercarse a Dios, es que se alejan. Gloria a Jesús. Y es que muchas personas entran en temor. Guau, pero ¿cómo es que hay gente que va al monte? Por eso hay otros que critican el monte, porque dicen, pero mira ese, ese va al monte, y mira cómo está, está peor, cada día vas más para atrás, cada día se vuelve peor, siguen pecados, siguen adulterios, siguen esto, porque son personas que no estaban consagrados, para ir al monte. Exactamente. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés, mira, ellos quieren hablar conmigo, ellos quieren verme, ellos quieren ver mi gloria, ellos quieren entrar al monte, dile que se consagren. Dios lo mandó a consagrarse antes de entrar al monte santo. Sí. Porque es que cuando la presencia llega a un lugar, todo lo que sea contrario a ella, ella la repele. Dios. Y por eso hay personas que van al monte, que se sienten bien, pero cuando se manifiesta el poder, caen por tierra. Así es. Cuando la gloria desciende, la malicia caen por tierra, dicen, guau, pero yo no sabía que yo estaba así, siento que Dios me libertó, siento que Dios me transformó, siento que Dios está trabajando algo conmigo, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta y viene esa gloria, entonces aquel que estaba natural comienza a entrar en lo sobrenatural. Aquel que estaba seco comienza a recibir. Algo tiene que acontecer. Así es. Tú sabes que la presencia de Dios, como tú decías, enfatizando contigo, lo que hace es como que santifica lo que está inmundo. Ahora bien, cuando tú, por ejemplo, estás encajando una tuerca en un carro donde no la va a rechazar automáticamente, eso pasa cuando una persona está en pecado, que quiere entrar a la presencia del Señor. Por ejemplo, vemos que cuando los sacerdotes entraban, dicen que algunos entraban con cadena, ¿verdad que sí? Para helarlo, por si caían muertos, por si cualquier situación negativa, allá dentro entonces lo alaban. Ahora, el sacerdote tenía que estar santificado desde la cabeza hasta los pies, o sea, consagrado para Dios. Bendito sea el Señor. Y acepto delante de Dios, porque no todo el mundo daba para ser sacerdote en aquel tiempo. Dios elegía a la tribu, o elegía a la persona, o elegía a la familia que él quería para que fueran sacerdotes. Entonces, hoy en día, lo que hace la presencia de Dios es que no es que te mata de una vez, pero hay un rechazo. Sí. Porque es que Dios es santo, y donde Dios, dice la Biblia, que Dios habita en la santidad. Entonces, cuando viene una persona inmunda totalmente, bendito sea el nombre del Señor, a entrar en un lugar santificado, o apartado por Dios, la misma presencia, por más que quiera entrarlo, como que lo saca. Sí, sí, mira, me llama mucho la atención esa parte ahí, mi hermana Miguelina, porque hay muchas veces que nosotros estamos diciendo a Dios, santifícame. Sí. O que, Señor, ven a purificarme, no. Dios quiere que nosotros mismos. Exactamente. nos neguemos y nos santifiquemos para conocerle a Él y para poder acercarnos a Él. O sea, ¿cómo así, hermano Anderson, que yo soy el que me tengo que santificar? Claro, yo soy el que me tengo que negar a los deseos pecaminosos. Por supuesto. Yo soy el que tengo que doblegar mi carne. Yo soy el que tengo que decirle que no a las tentaciones. Y yo tengo que caminar conforme a la palabra. Y eso hará que mi espíritu, todo mi ser, se santifique y yo poder estar en plena coinonía con Él. Exacto. Por eso hay otro tipo de personas, Miguelina, que van al monte santo, pero no pueden conectarse, no pueden percibir nada, no pueden obtener nada. En pocas palabras, entre comillas, fueron de balde. ¿Por qué? Porque no fueron en la plena condición. No fueron enfocados. Y en la coinonía que en la cual tenían que ir. No fueron en la dimensión que tenían que ir a arrebatar lo que iban a arrebatar. Así es. Tú sabes que en una ocasión, yo tuve un contratiempo en el monte, y es que yo estaba sentada y de repente siento como que mi cabeza, como que se fue, como que estaba extraña mi mente. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y como que de repente me fui así. La mente como que se me fue totalmente la noción del tiempo. Le dije, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Me siento extraña. Y duré un rato sentada en una esquina porque realmente me sentía rara y no quería que la gente me viera en esa situación. Yo estaba peleando en ese momento con un espíritu de locura y no lo sabía. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sabía que estaba peleando con este espíritu. Y ese espíritu me zarandeó dentro del lugar santo, dentro del monte. Y después que pasó ese zarandeo, que yo no sabía que un zarandeo satánico era tan fuerte, porque yo sentí que yo también estaba loca. Me tuve que sentar en una esquina, esperar un rato, un buen rato, horas, para volver a mis cabales. Y cuando ya estoy tranquila, el Espíritu Santo es un zarandeo de un espíritu de locura. ¡Wow! Que los demonios puedan entrar o tengan acceso. ¡Wow! Sí. Es bíblico. Porque si nos vamos a Job, dice la Biblia que cuando los hijos de Dios se fueron a presentar delante de Jehová, o sea, los ángeles, también estaba Satanás. Sí. Ellos no se dieron cuenta, pero sí Jehová lo vio. Es bíblico que dentro del lugar santo haya guerra. Sí. Es bíblico que los demonios dentro del lugar santo estén. Si no, vamos al principio, vamos a Génesis, al huerto del Edén. ¿Qué hacía Satanás ahí dentro del huerto? En el mismo lugar donde la voz de Dios descendía y hablaba con el hombre. Dios mío, la misma presencia de Dios, donde Dios dice que se paseaba, que su voz se paseaba. Lo que no es normal es que habite en ese lugar. Exactamente. Pero si va a visitar para traer contra guerra. Exactamente. Por eso decíamos en el principio que el monte, como es un lugar de bendición, un lugar donde el mundo espiritual está más visible, cuando hablamos del mundo espiritual, no solamente estamos hablando del reino de los cielos, sino también del reino de las tinieblas. Correcto, correcto, sí, porque ahí voy. Exactamente en ese mismo lugar donde yo te dije que vi a Jesús, que vi los ángeles entrar por esa puerta. Después, como dos semanas después, yo vi espíritus y mundo entrar y salir por la misma puerta. Entonces, es algo que como que a veces la gente dirá, ¿cómo así? Pero sí, cuando hablamos de un portal espiritual, no estamos hablando de que solamente van a salir demonios o solamente ángeles. Las dos cosas, porque son espíritus, ambos son espíritus. Entonces, después de eso, yo me acuerdo en ese mismo lugar, comenzó a descender un espíritu que estaba en los aires, y salía, y salía, o sea, entraba por esa puerta y era oscuro totalmente, totalmente oscuro. Las experiencias que yo he tenido en el monte en mi vida ministerial han sido de mucha edificación. Dios me ha dotado de armas de guerra increíbles en el monte, cosas que yo nunca, nunca creí que iban a acontecer en mi vida o que podían suceder en un lugar, acontecieron en mi vida espiritual en el monte. Dios transforma los ministerios en el monte. Dios le da un cambio a la vida del que quiere dedicarse de verdad para la cosa de Dios, porque tiene que haber una dedicación. Sí. Tú crees que estar en el monte solo es fácil, no es fácil, porque ya cuando tú tienes, por ejemplo, un mes, dos meses, tres meses en un lugar, ya es como que el círculo vicioso hace como que tú te quieras mover ya, que tú quieras quitarte de esa esquina. Y no solamente eso, Miguelina, que tú durar todo ese tiempo apartado de lo que hace una persona común y corriente, es lo difícil, porque tú estás en contra o no en contra, o yendo en contra de la corriente de este mundo, de lo que hace una persona común y corriente. Así es. Bueno, me levanto, salgo, visito a un amigo, como a las 12, desayuno en la mañana. Cuando tú estás en el monte, que tú analizas todo eso, que tú estás allí tirado en el suelo, que todavía son las 5 de la tarde y todavía en tu estómago no ha pasado nada, tú dices, wow, verdaderamente es que yo estoy aquí, no es porque quiero, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Porque cuántas cosas en el mundo secular, o sea, en el mundo natural, personas que no están en pecado, no están hablando de nada de pecado, están haciendo lo mismo. Wow, te llegan esos pensamientos, esos bombardeos del enemigo y de tu carne, donde te dicen, wow, ahora mismo podría estar recostado en mi cama, o ahora mismo podría estar comiéndome una pizza, o ahora mismo podría estar visitando a un familiar, o estar compartiendo, hablando con mis amigos, hablando de la vida. Mira dónde estoy. Sí, y mira ahora dónde estoy. Eso es lo que muchas veces el enemigo nos bombardea. Mira, yo hablando de eso, me acuerdo la primera vez que yo, una de las primeras veces que yo decidí apartarme, yo creo que fue la peor temporada que yo escogí. Escogí la temporada de diciembre. Mi primer apartamiento no fue en un monte, pero fue en un lugar totalmente a sola, en un edificio totalmente a sola, y los pensamientos que el enemigo me ponía eran esos mismos pensamientos. Sí. Un pensamiento demoníaco sentimental. O sea, no lo entendí en el momento, pero luego aprendí que son pensamientos demoníacos, porque son pensamientos de sentimentalismo, que abaten tu alma, te dicen, wow, mira dónde tú estás. Es un tiempo familiar. Por eso la persona tiene que entender y discernir muchas veces las cosas que usted celebra, las cosas que usted le da cabida en su vida, porque parece bonito, parece de amor. Y yo me acuerdo que yo estaba en aquel apartamento encerrado a sola, ese apartamento estaba vacío, no tenía nada, solamente estaba yo y el apartamento vacío, y yo miraba por las ventanas y veía esos bombillitos y ese sentimentalismo y ese emocionalismo me arropaba y me golpeaba, pero yo decía, no voy a salir. Hasta que no cumple el tiempo que yo le dije a Jehová que yo voy a estar aquí, no voy a salir. Y esos son los golpes que le vienen al hombre en un principio. Cuando usted se decide apartarse con el Señor, esos son los golpes que te vienen, que el enemigo te pone en la mente, te dice, pero sal de aquí, ya está bien, Dios lo va a recibir. ¿Para qué tanto esfuerzo? Y todas esas cosas para que el hombre se desespere. Pero ya cuando el hombre o la mujer de Dios es un hombre dotado en este asunto, con esas cosas, ya el hombre no se desespera, el hombre sabe que esas son guerras que no lo van a hacer retroceder, esas son guerras que no lo van a amedrentar, ya esos no son los ataques que van a venir. Porque son ataques de sentimiento, de humanismo, de humanidad, de tú abandonar por lo que fuiste, de abandonar el propósito de lo que Dios te va a entregar. Y Dios muchas veces espera el último momento para entregarte la bendición. Porque muchas veces Dios sabe que si te entrega la bendición en el principio o cuando llegas o en los primeros días, puede que tú te vayas de ahí. Y eso muchas veces nosotros decimos, no, yo me voy a aguantar. Pero muchas veces cuando recibimos la bendición, decimos, Dios, gracias, porque ya me entregaste la bendición. ¿Cuántas personas, con ella te paso, cuántas personas que yo llegaba a ver en el monte que decían, me voy a apartar por siete días, diez días, lo que sea, tres días, cuatro días. Y yo le decía, varón, pero usted no me dijo que se iba a apartar por X tiempo. Me decía, me voy. Ya Dios me entregó la bendición. Ya Dios me entregó la bendición. Y ya Dios conoce nuestros corazones de antemano. Yo llegué a ver eso mucho. Personas que dicen, bueno, varón, yo voy a estar aquí diez días. Y, ok, uno sabe, uno comienza a contárselo los días. Voy a estar aquí siete días, tres días. Ok, y después, varón, porque te vas antes de tiempo. ¿Qué ha pasado? Dime, ¿necesitas ayuda o lo que sea? Dice, no, varón, es que ya Dios me entregó la bendición. Muchas veces Dios no se le ha entregado, sino que se desespera. Se desespera. Otras veces sí, Dios se le ha entregado y también han sido mal agradecidos porque lo que nosotros le prometemos a Dios, tenemos que cumplirlo porque no sabemos de qué Él nos está librando estando allí. Con respecto a eso que tú dices, yo tuve varias experiencias así, que también, ahí tengo un amigo que él le decía, me voy a meter por tantos días, Miguelina, y a los tres días se iba. No, ya Dios me habló, ya Dios me dijo y se iba. Y yo siempre he sido así, todo el tiempo. Es mejor que otro, mire, es un consejo, es mejor, si usted va a hacer algo para el Señor, hágalo bien. No importa si son siete, tres, cuatro, cinco, veintiuno, ese no es el motivo principal, sino que lo que yo le voy a dar a Dios sea con gratitud, no solo con gratitud, sea con excelencia, que sea bien, completo. Señor, mira, hoy voy a ayunar hasta las seis o hasta las tres, pero voy a ayunar hasta las tres, ayunado hasta las tres. Ser responsable. Con responsabilidad, buscando tus rostros. No es que voy a hacer trescientos ayunos, cuatrocientos ayunos, o me voy a ir al monte cuatrocientos días, pero para estar en nada. Exacto. Sino que sea poco, sea mucho, sea con calidad. Exactamente. Muy bien, excelentísimo está eso, de verdad que sí. Entonces, también otro monte que menciona la Biblia es el monte Moriat. Sí. Es el monte donde Jehová le habló a Abraham para que sacrificara a Isaac. Sí. O sea, si tú te pones a analizar, hay varios montes que yo mencioné en la Biblia. Está el monte Moriat, el monte de Ararat, que es el monte donde reposó el arca después de estar en el diluvio. Está el monte Ored, el monte Sinaí, el monte Calvario. Todos esos montes fueron elegidos por Dios. Esos montes, Dios, bueno, tiene planes poderosos sobre esos lugares porque todavía están ahí, obviamente. pero todos esos montes fueron elegidos con un propósito porque en cada uno de esos montes hubo una hazaña diferente espiritual. Sí. Dios hizo algo diferente espiritualmente. Entonces, cuando Dios elige un lugar como un monte para él habitar es porque algo Dios va a hacer en ese lugar. Amén. Hay una esencia, cuando la esencia de Dios cae sobre alguien o sobre algo porque Dios va a manifestar algo porque es que Dios no va a habitar en un lugar solo por habitar. Donde Dios habita tiene que haberse un cambio. Amén. Hay una transformación donde Dios habita. Entonces, yo voy a leer un pensamiento. Subir al monte es consagrarse a Dios de manera más amplia. Dios profundiza en tu vida. Recibes más liberación. El monte tiene un misterio espiritual muy profundo. Los ministerios poderosos se desarrollan en el monte. Sí. Es un ministerio de grandes líderes que pasaron por la antigüedad bíblicamente y también en lo secular. Vemos que fueron personas que se encerraron con Dios en lugares porque que Dios tiene que haber una intimidad plena. Sí. Tiene que haber una intimidad plena y todo el que Dios llamó con un propósito especial sobre la Biblia. Esas personas que conocemos que todavía son famosos que no son de la Biblia pero están por ahí esos grandes hombres y mujeres de Dios. Todos pasaron un proceso en el monte con Dios aunque muchos quizás no se apartaron definitivamente un monte literal pero sí tuvieron un encuentro con Dios porque tuvieron una parte o sea se apartaron con el Señor en algún lugar. La mayoría de esas personas que ya tienen tiempo en los caminos son personas que ciertamente visitaban y promovían esta práctica de encerrarse a solas con el Señor. Sí. En este tiempo que hoy estamos viviendo estamos viviendo un evangelio que tal vez muchas veces critica esto vemos personas que no van con esto incluso hay personas que están en contra de esto y cuando tú ves que una persona está en contra de que se busque la presencia de Dios es porque no tiene contacto con la presencia. Así es. Porque ciertamente usted puede estar en contra de cualquier cosa tal vez usted diga esa no es la mejor manera de buscar a Dios pero siempre y cuando alguien esté haciendo algo para acercarse a Dios no importa lo que haga sea irse debajo del mar sea volar en un avión si es algo que él está haciendo o ella está haciendo para acercarse a Dios yo creo que está bien aunque tal vez no sea la mejor manera pero si lo hace con la intención de buscar el rostro de Dios yo creo que le va a ser revelado porque al final Dios mire y sopece el corazón que hay una necesidad y hay un personaje o hay alguien que está diciendo en la tierra quiero encontrarme con Dios tal vez lo estoy haciendo de una manera incorrecta porque eso también es bueno que lo toquemos mi hermana porque muchas veces vamos al monte y vamos con falta de entendimiento falta de sabiduría y eso todos tenemos que pasar por ahí vamos a la presencia o al lugar de encuentro o al lugar de consagración para los que no pueden ir al monte pero vamos con falta de entendimiento yo me acuerdo que todavía esto se da eso no estoy hablando de algo que ya pasó muchas veces vamos al monte y comenzamos a vocear a proclamar a declarar vamos al monte comenzamos a hacer guerra espiritual y todo esto está bien hasta cierto punto pero también hay un momento donde nosotros tenemos que escuchar a Dios que esperar su presencia que estar en su presencia no es lo mismo usted comenzar a aclamar que durar un tiempo en la presencia del Señor y estar en la presencia del Señor no significa estar danzando 24 horas porque tu cuerpo no lo va a resistir estar en la presencia de Dios tiene que ver con plenitud con quietud con estar tranquilo con esperarlo a Él y ahí me doy cuenta y puedo visualizar que muchas veces ahí es que Dios comienza a desarrollar nuestros sentidos espirituales en medio de la quietud porque la quietud hace que lo que no se está oyendo tú lo comiences a percibir o sea cuando no hay ruido cuando todo el mundo está diciendo aquí está todo calmado ahí tú comienzas a percibir cosas que están ahí por el nivel de quietud y el nivel de templanza que hay en ti por eso que hay personas que tal vez van al monte y buscan a Dios no estoy diciendo que es una manera equivocada sino que Dios conforme a su misericordia y conforme a su voluntad va a ir encaminando a cada quien por su diseño hay personas que van al monte se subían en los árboles y comenzaban a llamar a Dios y eso está bien hasta cierto punto otros dicen que no pero está bien hasta cierto punto hay personas que se vuelven locos en el espíritu otros tal vez lo hacen en la carne pero está bien si es para agradar a Dios y comenzaban a comienzan a bucear comienzan a proclamar o sea todos pasamos por eso y yo creo que eso es parte del aprendizaje pero hay un nuevo nivel donde Dios muchas veces te lleva, te eleva donde Él te enseña cosas nuevas te dice espérate yo estoy aquí no me estés llamando yo te escucho eso fue lo que pasó con Elías eso fue lo que pasó con Elías Elías conocía a Dios en varias dimensiones Elías conocía a Dios a través del fuego Elías conocía a Dios por los vientos recios los montes que quebraban las peñas todo eso Elías conocía a Dios pero cuando Dios llega en el silva pasivo no lo sabe Él trata Él como que sé wow pero fíjate que Él cubre su rostro y sale a hablar con Dios o sea el misterio que tiene el monte es algo sobrenatural yo de verdad me gustaría que desde hoy en adelante la persona comenzara a pensar en el monte el monte es algo muy genuino delante de Dios y si tú quieres un cambio en tu vida tú quieres una transformación en tu vida debes ir al monte debes apartarte con Dios si el monte te conecta con el padre la naturaleza te conecta con tu origen porque del polvo fuimos creados o sea te conecta con Él no hay ningún tipo de distracción puedes percibir a Dios porque Dios no solamente se encuentra en el fuego como tú decías sino que se encuentra en los árboles en su creación dice que la tierra está llena de toda su gloria así es y cuando tú comienzas a estar mucho tiempo a solas con Él comienzas a percibir cosas que antes tú veías pero no podías percibir me acuerdo que una vez estando en un monte yo pude escuchar la voz de Dios a través de los vientos y Dios me hablaba y yo le decía al Señor Señor yo vine a este lugar y tengo un tiempo en este lugar y quiero que tú me hables y yo podía percibir como los aires soplaban como los aires se movían pero cuando los aires se movían yo podía percibir algo más allá de los aires moverse o sea no es como que una brisa solamente se mueva yo podía percibir la profundidad y venía esa voz a mi interior Dios hablándome diciéndome pero te estoy hablando a través de los vientos y yo veía los árboles veía incluso las matas como salían como caían las hojas y yo me quedaba visualizando eso y Dios me ministraba a través de eso o sea a través de la misma naturaleza Dios te va a comenzar o sea te va a comenzar a conectar con tu origen eso es lo que Dios quiere que nosotros profundicemos en Él cuando tú me hablaste del árbol yo me llevo a una experiencia que tuve es que yo estaba eran como las tres y media de la madrugada estaba dentro del aposento alto y de repente abro los ojos voy al baño y voy al viento entonces me pongo de rodillas cuando me pongo de rodillas que estoy orando yo sé que me puse de rodillas estoy consciente al 100% de que me puse de rodillas cuando vuelvo a abrir los ojos para volver a acostarme yo no estaba dentro del aposento alto yo estaba afuera debajo de un árbol y yo me quedaba mirando que como yo salía en que momento yo salía afuera que como yo llegué a ese árbol porque yo en ningún yo solo sé que estaba de rodillas y cuando vuelvo y me voy a ir a sentar ya yo no estaba ahí dentro o sea los misterios que esconden el monte son sobrenaturales son especiales porque la conexión de Dios está ahí es algo como que si Dios dijera si en una ocasión tú sabes que yo estaba con unas amistades estamos mirando hacia el cielo estamos hablando estamos mirando bueno en un monte en el monte Sinaí la mayoría de mis experiencias han sido en el Sinaí yo viví un tiempo allá y cuando estaba ahí estoy mirando hacia arriba la chica me dice ¿tú ves eso Miguelina? y yo no yo no veo me dice wow si tú pudieras ver cuando ella dijo si tú pudieras ver yo sentí como que me pasaron una wow las manos por los ojos y cuando yo volví a palpar yo estoy mirando un ángel que yo no podía ver su rostro porque era tan enorme que yo no no veía el fin de donde llegaba y era tan gigante pero tan gigante que yo no puedo describirlo y el monte yo no sé cómo pasó eso pero es sobrenatural y el monte Sinaí lo tenía dentro de la palma de su mano wow y así yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende wow yo dije Dios mío cuando yo volví si yo quedé loca porque yo dije wow que experiencia tan poderosa los ángeles se mueven de manera sobrenatural en los montes teniendo muchísimas experiencias muchísimas con ángeles que un día de eso vamos a desglosar un poco de los ángeles teniendo muchas experiencias con los ángeles vamos a invitar a las personas que están ahí usted que está ahí escuchando este conversatorio si quiere que hablemos un poquito acerca de los ángeles y que también nuestra hermana Miguelina nos cuente un poco de sus experiencias déjelo ahí en la caja de los comentarios pero también escríbanos ahí si usted ha tenido alguna experiencia en específica en los montes y que monte usted ha visitado sin importar en la nación que se encuentre ya sea República Dominicana o otra nación del mundo amén deje su comentario ahí sería muy bueno de verdad y la mayoría de las experiencias que yo he tenido profundas en Dios han sido en los montes Dios habita en los montes o sea en los que él elige en los que él escoge en los que él santifica en los que él aparta obviamente para él Dios habita ahí y la mayoría la mayoría de gente de guerra de gente de unción y de poder han sido escolarizada por así decirlo por decir una palabra en los montes sí aprendieron aprendieron ahí grandes adoradores grandes profetas allí fue que aprendieron esa es su escuela lo mismo que pasaba con David estaba en el monte allá sola matando osos leones ahí no había público ahí no había cámara ahí no había nadie que lo reconociera pero allí fue su capacitación amén bueno hemos llegado a la parte final esto ha sido de bastante bendición yo espero que usted se haya disfrutado y también haya sido edificado por lo que hoy hemos hablado acerca de los montes y de lo que es buscar a Dios en el monte pero antes de irnos quiero mencionar por lo menos tres tres herramientas o no solamente herramientas sino tres cosas que debo de hacer a la hora de ir al monte y quiero mencionarlas rápidamente para darle luego paso a mi hermana Miguelina para que ella sea despidiendo este espacio tres cosas que usted debe prestar atención a la hora de usted ir al monte la primera es la consagración excelente tengo que irme consagrado de aquí no puedo llegar allá para consagrarme amén usted que me ve de las naciones república dominicana o de cualquier parte del mundo que visita un lugar apartado un lugar de consagración un lugar de búsqueda un monte es bueno irse consagrado antes de presentarte antes de orar antes de decirle padre cúbreme guáldame sé tú el que me lleves en el camino sé tú el que esté allá conmigo porque hay personas que dicen voy para el monte pero no se presentan no buscan la dirección no se cubren cuando llegan al lugar se encuentran una guerra tan fuerte que tienen que desistir y volverse porque no vinieron con la cobertura que necesitaban porque así mismo como usted va hay otras personas que van con guerra aún más fuerte que usted y aquel que no esté guardado no tenga la cobertura necesaria puede que aún la guerra de su hermano le haga guerra a usted por eso el que va tiene que ir con una mentalidad programada de que va a buscar algo y hasta que no lo encuentre o hasta que no se le sea entregado no puede irse hay personas que muchas veces por no cubrirse o no presentarse antes o no presentar el propósito de ese proyecto o de lo que va a ser muchas veces vienen los dolores de estómago los dolores mentales los dardos mentales las malicias en el camino y tienen que abortar tienen que volver tienen que abortar lo principal es que te cubra declara cobertura ora al señor esa noche antes pasa tiempo con Dios busca esa atmósfera esa presencia que esté a tu alrededor que esté a tu favor para que en aquel lugar nada pueda producir cosas contrarias en tu vida lo segundo es con ir ir con el objetivo de alcanzar lo que me propuse o sea yo tengo que ir programado voy a orar voy a buscar a Dios voy a estar en su presencia voy a leer su palabra ese es mi objetivo porque cuando el enemigo ve que entonces no te detuvo porque estás cubierto entonces va a utilizar a un tercero para que el propósito no se cumpla así es por eso hoy en día y no me da mi avergüenza decirlo pero hay que decirlo hay personas que están en el monte pero están chateando hay personas que están en el monte pero el enemigo lo engañó están en chateo a las doce de la noche están oyendo música están viendo esto están viendo aquello desconcentrados están hablando de chismes de problemas de cosas que no edifican en su vida están en el lugar pero no perciben lo que hay en el lugar porque han sido de una manera entorpecido de una manera lo han desconcentrado lo han desalineado por eso tengo que ir con la mentalidad correcta tercer punto y con esto finalizo para pasarle a Miguelina tercer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de ir al monte y es nosotros mantenernos en una misma y plena consagración y paso a explicarme van a llegar momentos en medio de esa búsqueda Miguelina dependiendo del tiempo ya que tú tienes la experiencia dependiendo del tiempo que vaya que van a llegar momentos yo no quiero más orar me cansé de orar he orado mucho la humanidad te lo va a decir he orado mucho he leído la palabra ya no quiero leer más porque es algo que es nuevo para ti para el que va nueva para el que va por primera vez es algo que es nuevo y cuando tú estás acostumbrado a leer la biblia por una hora cuando tú la lees dos entonces tu cuerpo tu naturaleza humana dice demasiado se queja se queja se cansa dice demasiado si orabas dos horas y ese día oraste tres porque estás en el lugar te aburres porque dices wow pero es que yo oraba dos y oré tres yo siento como que oraba cuatrocientos días entonces tienes que mantenerte cuando no quieras más dale más a tu espíritu dale más wow me siento pero voy a orar otra hora más varón pero ya oré tres horas orador haz un esfuerzo esfuérzate y vas a ver como esa dimensión de estrechez de lo que podías hacer va a comenzar a romperse porque hay un rompimiento cuando una persona comienza a profundizar en los de Dios hay un rompimiento de su naturaleza que tiene que quebrantarse y es dándole más más diciéndole bueno yo estoy aburrido pero voy a orar aburrido si no puedo orar voy a cantar si no puedo cantar voy a leer la Biblia si no puedo leer la Biblia bueno voy a predicarle los árboles porque eso es lo que Dios demanda que nosotros pongamos en funcionamiento el don el llamado que él no ha entregado cuánta gente en los montes que comienza a predicarle a los árboles cuando tú vas a los montes tú dices espérate me llegó una revelación y tú comienzas a decirle a los árboles escucha palabras de Jehová comienza a profetizarle a los árboles comienza a ponerle la mano a las piedras comienza a verte como Dios te ve y comienza a transformarte conforme a como Dios quiere transformarte o sea Dios no te quiere estático diciendo padre estoy cansado no quiero nada no 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 entra en la dimensión por la que fuiste entra en la dimensión por la que quieres alcanzar diciendo no espérate yo vine aquí no vine a perder el tiempo o sea esa es la visión con la cual Dios quiere es verdad van a llegar momentos donde tú vas a decir me siento cansado me siento débil me siento tal vez que no puedo más ya ya no quiero orar más la oración me agitó de tanto que he orado pero ahí ahí cuando tú sientas eso dale más a tu cuerpo dale más a tu espíritu y verás como el rompimiento va a venir sobre tu vida ya el hombre que va a llegar a su casa o la mujer que llegaba a su casa que se conformaba con una hora de oración o 45 minutos de oración va a decir no es que en el monte hubo un rompimiento es que en el monte yo duré 6 horas orando ay Dios mío es que en el monte yo duré la madrugada entera aclamando y ahora cuando oro una hora como que mi espíritu no se sacia como que siento que apenas estoy comenzando como que siento que todavía la cosa no se ha completado es allí que viene el rompimiento es allí donde viene la sed el hambre por lo de Dios es allí que se desarrolla esa necesidad por estar en la presencia pero es necesario de que nosotros rompamos con esa humanidad que nos impide estar conectados con la gloria de Dios wow la verdad que vamos a buscar lápiz y cuaderno para anotar estos puntos porque de verdad que han sido de grande edificación Dios te bendiga de manera especial gracias por sintonizar este programa te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús este programa puede hacer o seguir siendo de edificación para tu vida espiritual te pedimos que si no te has suscrito y es primera vez que ves el video puedas suscribirte y darle like comparte este video que sé que así como de edificación para tu vida va a ser de edificación para otros Dios te bendiga de manera especial tu hermanita Miguelín estuvo contigo yo te bendiga aplausos aplausos